Bueno, la suerte mía, que si alguien me ve llorando, yo puedo decir que fue porque partieron el lápiz de nuevo. Yo no sé cuál estamos peor, si los lapicitas o nosotros los peledejitas. ¿Cómo voy a extrañar esto aquí? Ay, los pasillos, la sala, el comedor, la comida que dan aquí. Fueron ocho años viviendo aquí. Yo le cogí un cariño a esto, que nadie sabe. Algún día yo quiero volver. Pásame la maleta, Danilo. Tómala, pero ten mucho cuidado y tú no vayas a romper algo de ahí, tú oye, que ahí están los platos en bordo en periódico. Ay, Dios mío, yo que me quería quedar. Dani, le dijiste que si le puedo bautizar una hija para ser la primera madrina. Él no está en eso, pero vamos, recojan, que si nos coge la noche mudándonos, los vecinos dan para decir que nosotros nos fuimos por no pagar la deuda del colmado Baní. Recojan, recojan, que nos vamos. Recojan, 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 recojan.